7.00 de la mañana, televidentes de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente a este día, viernes 27 de agosto del 2021, último día laborable de la presente semana. Qué gusto compartir junto a ustedes y junto a ti José Luis, buenos días. Muy buenos días, mi querida Luisa, ratificarles el muy buenos días a todos ustedes, amables televidentes, bienvenidos a la noticia primera emisión. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones, quiero contarles que asesinan a un hombre de aproximadamente 35 años de edad en el norte de Quito. Al parecer se trataría de un crimen pasional y el principal sospechoso sería el actual conviviente de la pareja de la víctima. Veamos. Todo habría empezado al interior de esta vivienda donde los amigos, conocidos y ex convivientes compartían anécdotas. Claro, no podía faltar en el encuentro ameno el invitado especial, don Nicor. Al calor de los tragos, como que salieron a relucir los malos recuerdos y empezó la riña. Es decir que se había suscitado una riña al interior de este inmueble donde se había encontrado el Iván. La bronca mortal respondería a un tema del corazón. Aparentemente la expareja de una mujer buscó revivir el pasado, lo que no le habría gustado al actual conviviente. En medio de la pelea, la víctima de 34 años de edad abandonó la casa, pero fue alcanzado por el celoso hombre que en la vía pública le propinó varias puñaladas. Resumimos que la motivación en este caso sería de índole sentimental al interior de un inmueble, un espacio cerrado en donde lastimosamente nos vemos limitados a actuar como policía nacional. La víctima malherida logró caminar unos cuantos metros y se desplomó. Policías que patrullaban el sector intentaron socorrerlo, pero lamentablemente la gravedad de las lesiones terminaron con su existencia a los pocos minutos. Del trabajo preliminar de campo se puede observar máculas de sangre aproximadamente por el lapso de tres cuadras. Siguiendo el rastro de estos indicios, llegamos a una escena primaria. En flagrancia y luego de seguir el hilo delictivo, agentes de la DINACED y del servicio preventivo llegaron a una vivienda. En el allanamiento encontraron a los presuntos participantes en la riña. Tres personas fueron detenidas. Entre ellas estaría el aparente causante del crimen. Se encontró el arma homicida en uno de los cuartos de este inmueble. Son dos ciudadanos ecuatorianos y una mujer también de nacionalidad ecuatoriana. Te informó Iván Casamen. Y ahora les informamos que un joven de 20 años fue golpeado por una turba tras ser acusado de intentar robar en un domicilio de un vecino en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. La policía trasladó al sospechoso hasta la fiscalía. Veamos. Con la cabeza aventada y varias marcas en su cuerpo llegó este joven escoltado por dos agentes de la Policía Nacional. Otra persona caminaba muy cerca a él. Era su vecino de años. Indignado aseguró que lo descubrió alrededor de las cuatro de la madrugada cuando ingresó en su domicilio supuestamente para robar, creyendo que todos dormían a esa hora. Se trepó una paréntesis. Se metieron en el domicilio joven y entonces tratamos de recuperar las cosas. Sin embargo, lo descubrieron cuando ya estaba de salida desde el domicilio con el televisor bajo el brazo y la mochila de herramientas a la hora de corregir al muchacho de 20 años. Hubo más de un voluntario en el bloque 1 de la Flor de Bastión. Claro, ya se vio. Entonces lo cogimos y devolvió las cosas. Porque el muchacho es vicioso. Ah, por eso. Gracias a la oportuna intervención de los agentes de la Policía Nacional, se evitó que el castigo sea peor en contra del vecino mal portado. Añísimo lo que yo cuando era muchacho. Propio vecino. Por avicio. Ellos hacen es por avicio porque son hacheros. Ahorita ya estamos haciendo la calificación de la flagrancia para que quede detenido el señor. Informó José Morales. Y durante la ceremonia de ascensos al grado de coronel de la Policía Nacional, la comandante general de la Policía, general Tangia Varela, resaltó el trabajo de la mujer al interior de la institución y como encargadas del orden ciudadano. En su discurso, además, adelantó que presentará en los próximos días al presidente de la República un plan de fortalecimiento y modernización. Presentaremos al señor presidente de la República en los próximos días el plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional, pues nuestro objetivo es contar con equipamiento operativo y sistemas con avanzada tecnología, un parque automotor renovado, armamento adecuado, pero sobre todo necesitamos de las reformas legales que amparen el accionar del policía en su servicio. Ahora queremos informarles que la jornada de evaluación del test Transformar, prueba necesaria para el ingreso a la universidad pública, fue calificada de positiva por el secretario de la CENESID, Alejandro Riva de Neira. Se confirma que el 80% de los aspirantes pudieron rendir la prueba durante este 26 de agosto. Durante el cambio de la anterior prueba para el ingreso a la universidad que calificaba conocimientos, la actual llamada Transformar se centra en las competencias. Es precisamente este examen el que miles de aspirantes a un cupo a la universidad pública rindieron este jueves. Muy pocos chicos han tenido dificultades para ingresar, todos han podido ingresar, tenemos un índice de ausentismo muy bajo aquí en la presencialidad. Del resultado de este examen saldrán nuevos estudiantes universitarios. Según la CENESID, para este semestre existen más cupos que en el periodo anterior. Hemos logrado aumentar aproximadamente un 30% de cupos, y creo que eso es un motivo de orgullo para el Ecuador, para todos los ecuatorianos, porque estamos viendo que cuando uno junta esfuerzos, juntos lo vamos a lograr. En torno a los recursos públicos destinados y planificados para la educación, señaló que en la proforma presupuestaria para el año 2020-2021, se han distribuido los fondos de manera diferente. Todas las personas, todas las instituciones que reciben rentas del Estado, tienen la obligación de ser eficientes en el uso de esos recursos, pero también de ser transparentes en el uso de esos recursos. La apuesta desde la CENESID, según se confirmó, es por una universidad libre para la toma de decisiones. No solamente las particulares, específicamente la universidad pública, tiene que tener la capacidad de gestión de sus propias decisiones académicas. No tienen que esperar mucho tiempo para que se aprueben las carreras, y cuando se les aprueban, posiblemente ya no tienen ningún sentido de pertinencia. De esta manera se adelantó que serán las propias instituciones de educación superior, las que gestionan carreras innovadoras, que apuesten a formar a la juventud para los trabajos futuros. Informó Javier Rosero. Muy bien, es momento de salir de estudios, mi querida Luisa. Claro que sí, en Exteriores tomamos contacto con José Morales para un nuevo reporte. Mi querido José, buenos días. Nuevamente contigo, ¿dónde estás y cuál es tu informe a esta hora de la mañana? Efectivamente, mis queridos compañeros, amigos televidentes, nos movimos por un instante, ya no estamos al sur de la ciudad de Guayaquil, ahora estamos desde el cuartel modelo en el puerto principal, porque durante la madrugada de hoy se llevó a cabo un operativo policial que permitió la captura de tres personas en diversos sectores de la urbe porteña. Siete allanamientos específicamente para lograr la captura de estas tres personas. Ojo, ellos están involucrados en dos robos cometidos en uno de los peajes en la provincia del Guayas. Es decir, las mismas personas llegaron al mismo peaje en dos ocasiones y se considera que el monto de lo robado en estos dos hechos asciende a aproximadamente 30 mil dólares entre los dos robos. Para ampliarnos el tema, estamos con el coronel Javier Alvarado, con quien vamos a dialogar, él es de la Policía Judicial Subzona Guayas. Coronel, buen día. Detalles del operativo de hoy. Sí, muy buenos días. Bueno, la Policía Judicial de la Subzona Guayas hoy en la madrugada hizo siete allanamientos. Siete allanamientos en los distritos sur, esteros y Nueva Prosperina. Esto en base al resultado de una investigación previa que hemos llevado por asaltos y robos en peajes, específicamente el peaje de la vía Alpán. Dos eventos delictivos, uno en diciembre y otro en junio. En total suman aproximadamente 30 mil dólares que se han llevado. Entonces, la astucia, la malicia de estos antisociales era llevar ramo de flores, sorprender de esta manera a las personas, a las víctimas, al guardia incluso, sustraían el arma y asaltaban a las personas ahí. Entonces, de esa manera lograron perpetuar este robo y el día de hoy han sido detenidos cuatro de sus integrantes. Existen incluso videos captados en los que se puede apreciar. Bien, por acá vemos nosotros el paso de los ciudadanos detenidos en estos momentos. Gracias al coronel con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Allí van en estos instantes uno de los detenidos durante el operativo de esta madrugada. Ellos se movilizaban en un vehículo, en un automotor, específicamente un auto negro, que ya lo tenemos incluso por acá. Ahí se está llevando a cabo el traslado de los implicados en este hecho. Ahora, algo que también es necesario mencionar, que entre estos tres detenidos existe también un cuarto sospechoso. Se trata de un ciudadano que ya en estos instantes se encuentra en la penitenciaría del litoral. ¿Por qué? Porque el pasado 23 de agosto fue detenido por otro delito y, según la información, allí vemos el paso de otro de los implicados en el robo a este peaje en el sector de Yaguachi. Aquí, ojo, que existen videos de seguridad en los que se puede apreciar a los ciudadanos hoy detenidos formando parte o participando de esta acción delictiva. Es el movimiento que se genera a esta hora de la mañana desde el cuartel Modelo en la ciudad de Guayaquil. Por acá, el vehículo en el cual ellos se movilizaban, el vehículo en el que aparentemente habrían abordado, habrían utilizado para el cometimiento de estos dos robos. Como les reiteramos, son alrededor de 30 mil dólares. Y miren esto, el mecanismo que utilizaban, que aplicaban para que la placa, por ejemplo, se mueva según la conveniencia de ellos a fin de evitar ser identificados en el instante en el que se encuentren movilizándose. Ahí está, miren, el mecanismo que le aplican a la placa para poderla manejar, maniobrar a su antojo y evitar ser identificados a través de la placa de este automotor. Bien, son los detalles a esta hora de la mañana, el movimiento que se genera desde el cuartel Modelo con la presencia de los miembros del grupo de operaciones especiales en este punto, también respaldando el operativo que se llevó a cabo durante la madrugada de hoy. Esto es lo que podemos informar, mis queridos compañeros, mi querida Luisa, mi querido Tocayo, amigos televidentes, ustedes desde este estudio, con el desarrollo de más información. Adelante. Muchísimas gracias, Tocayo, mi querido José, listos, aquí estamos para recibirte y obviamente para darles a todos ustedes a conocer lo que está sucediendo en este momento. Son exactamente las 7 y 12 de la mañana y seguimos con más información. En Guayaquil, cientos de personas marcharon para solicitarle al presidente de la República, Guillermo Lazo, la rápida eliminación de la tabla de consumo de drogas. En el evento participó el arzobispo de la URBE, la asambleísta Geraldine Weber, entre otros gestores sociales. Veamos. Una vez más, se congregaron decenas de personas en el centro de Guayaquil, con pancartas y una clara consigna que es pedir la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Una de las organizadoras de la marcha fue la asambleísta del Partido Social Cristiano, Geraldine Weber. En defensa de la vida, en la vida de los más vulnerables en esta ocasión, los jóvenes adictos. Que en todas las campañas políticas siempre se dice que se los va a rescatar, que se los va a ayudar, ya estamos cansados. Por eso hemos salido, queremos acción. El presidente Lazo en campaña dijo claramente que iba a derogar la tabla de consumo de drogas. Aquí estamos, la familia ecuatoriana. Participaron varias organizaciones sociales con años de servicio a la comunidad. Sus representantes señalan que han evidenciado un claro incremento de consumo de sustancias estupefacientes. Si le hablo, en la Santiago viven 120 chicos en calle Gización. En la playita viven 180 chicos en calle Gización. En la avenida, en el Boulevard 9 de Octubre, viven cientos de jóvenes. Por eso marcharon desde el Parque Centenario hasta la Plaza San Francisco, punto donde se instaló una tarima y hubo una intervención del monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Es que en estas convocatorias se convergen personas de distintos credos por un mismo objetivo. Quiero unirme a esas voces para decir una vez más ese no rotundo a la droga. Pero a la vez también quiero invitar a las autoridades, a las instituciones a sensibilizarse y a invertir en todo lo que nosotros llamamos la prevención, la rehabilitación y la reinserción. Informó Adriana Peralta. Gracias, gracias. Muy bien, nos vamos a una breve pausa, amables televidentes, pero regresamos con más. Aquí en la noticia de primeras emisiones, ¿qué más? Claro que sí, cuando volvamos, amables televidentes, les daremos a conocer la noticia de la remoción de nueve directores de diferentes cárceles del Ecuador. Todo esto y mucho más cuando volvamos aquí, en este espacio informativo. Son las siete de la mañana con diecinueve minutos, de vuelta con más información. Claro que sí, ahora les contamos que remueven a nueve directores de diferentes cárceles del país. Así lo dio a conocer el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, Fausto Cobo, quien además dio detalles de cómo encontraron el sistema de vigilancia con escáneres en los reclusorios. Ha sido un año en que las grandes organizaciones delictivas han mostrado su poder, control y violencia en las cárceles del país. Solo en asesinatos, enero a agosto de dos mil veinte, hubo treinta y tres. Ya en el dos mil veintiuno, hasta la segunda semana del mismo mes, ciento treinta y uno. Además de las sangrientas riñas, amotinamientos y lo que parece nunca acabar, el decomiso de armas, no solo artesanales. Ahora encuentran hasta fusiles. Ya un mes en el cargo como director del SNAI, Fausto Cobo, ha recorrido varios centros penitenciarios y por más acciones que se ha intentado ejecutar para corregir el sistema, este no ha mejorado. Además, se han encontrado con algunos obstáculos burocráticos, con la administración de los escáneres en los controles. Mil libras de camarón de un camión que circulaba por la vía Guayaquil-Salinas. Agentes de la Policía Nacional lograron capturar a cuatro implicados en ese asalto. Cinco armas de fuego, municiones, celulares y hasta un inhibidor de señal fue encontrado en poder de los implicados. Esta última herramienta es la que utilizaban para evitar que los camiones robados continúen enviando señal de GPS. Obviamente para no ser ubicados, de igual manera para teléfonos también, porque la señal telefónica también se nieve. Asalto y robo de un vehículo que contenía aproximadamente ocho mil libras de camarón. Esta organización se tiene conocimiento que se dedicaban al asalto y robo en carreteras, así como también al porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Generalmente atacaban en la vía Guayaquil-Salinas. El último robo lo cometieron este 25 de agosto. Se llevaron un cargamento de camarón, pero ante la falta de señal sobre la ubicación del transporte. La compañía de seguridad dio aviso a los uniformados originando el operativo que los llevó hasta un domicilio en progreso, donde encontraron evidencias. Con cinco armas de fuego tipo escopeta. Tres hombres y una mujer fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. En los allanamientos también se encontró productos de un supermercado, cuyo camión fue asaltado hace varios días. Y entre esas evidencias también hubo productos de una marca de cosméticos obtenidos en otro asalto cometido a finales de julio, informó José Morales. Y el día de hoy, viernes 27 a las 23 con 59, termina el estado de excepción focalizado en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de El Oro. Las autoridades destacaron que gracias a las medidas adoptadas se ha podido controlar una afectación mayor de las variantes Delta y Alfa en el país. El COE nacional ha resuelto no recomendar un nuevo estado de excepción para la provincia de El Oro y para el cantón Guayaquil. Por lo tanto, este termina el día viernes 27 a las 23 horas con 59 minutos. Es el resultado del balance positivo que dejaron las medidas restrictivas dispuestas por el Comité de Emergencias Nacional en la provincia de El Oro y en la ciudad de Guayaquil desde el pasado 14 de julio. El presidente del COE nacional, Juan Zapata, explicó que el manejo técnico del brote de la variante Delta en el país fue fundamental para controlar su expansión. El sacrificio y la colaboración valió la pena. Se salvaron vidas. El Ecuador ha dado muestra hasta el momento de un manejo de la variante Delta muy técnico, muy profesional. A su vez, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruález, explicó que la colaboración en conjunto de las autoridades, gobiernos locales y ciudadanía ayudó a alcanzar porcentajes altos de personas vacunadas en ambas provincias. La provincia de El Oro en este momento es la segunda provincia del país con mayor tasa de cobertura de vacunación. Ruález expresó que ahora la situación en todo el país evidencia una tendencia sostenida a la reducción de mortalidad y ocupación hospitalaria. Estos logros pueden no ser permanentes, como observamos en otros países, si no se mantienen estrictamente las medidas de bioseguridad. Zapata también enfatizó que ahora la responsabilidad del control de las aglomeraciones y medidas preventivas será competencia de cada COE cantonal. Nosotros exhortamos que los aboros del 50 por ciento, del 75 por ciento son fundamentales, así que tendrán que hacer un análisis epidemiológico para ver si continúa o no. En la actualidad se registran 499 mil 631 casos de contagio de COVID-19 en todo el país y la red de salud en el Ecuador presenta un 21 por ciento de ocupación hospitalaria y un 49 por ciento en cuidados intensivos, siendo la provincia de Pichincha la que aún registra cifras altas en hospitalización. Informó Mauricio Sánchez. Tras un diagnóstico macro de la crisis del hospital Teodoro Maldonado Carbo, el actual gerente general de esa casa asistencial, Francisco Andino, anunció los avances que están haciendo para mejorar la crítica situación que atraviesan. No declarará la emergencia del hospital, pero dice que es posible solucionar las farmacias. A pesar de que el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo está en crisis, no se va a declarar la emergencia, pero se está realizando cambios para mejorar las gestiones en el proceso de compra de insumos médicos. Y que los procesos que demoran 90 días en el mejor de los casos y seis meses en el peor de los casos, lo estamos planteando a 45 días. Y esto con un esquema de seguimiento de compras que tiene ocho pasos, pues reconoce que hay complejidad en la adquisición de los insumos, pero que ya tienen cierto grado de resultados. 405 ítems en referencia del stock cero en medicamentos. Hoy ya en proceso, 82 ítems en proceso ya de contratación y compra, quedándonos con 312 todavía en levantamiento. Y que se está dando prioridad a pacientes con enfermedades catastróficas. Que las compras vayan siendo adecuadamente canalizadas en base a necesidad, a oportunidad y a precio. De la compra corporativa en forma internacional a los fabricantes y no a los intermediarios, nos va a alivianar mucho para el próximo año. Siguiendo esa línea, el 2022 nuestros pacientes no van a sufrir de estas deficiencias. Esta casa de salud cuenta con 21 quirófanos y los 11 que están operativos también tienen fallas que van a ser corregidas. Nosotros tenemos que hacerlo en 100 días, debería ser en una semana, en un mes, pero tenemos que ser realistas. No es un solito problema, es un problema de bodega, es un problema de una desorganización organizada. A esto se suman las deudas que tiene el hospital. Son 46 millones, pero 7 no aparecen. Hay un problema de un tema judicializado que se perdió el expediente de un millón de dólares, se perdió. Ya se han dado varias remociones. En el nivel jerárquico superior hemos removido 30 y pico, en el nivel técnico vamos 10, pero yo no vine a remover, por Dios, no, 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 no. Quiero que cambie la mentalidad. Se espera repotenciar el hospital en un año, informó Roselena Vascones. En la prefectura del Guayas anunció el inicio del proceso para la adjudicación del dragado del río Guayas a la altura del islote El Palmar. Las obras durarán de 24 a 30 meses. Esperar que la marea baje y de ahí el recorrido en tierra, o mejor dicho en sedimento, y es que el islote El Palmar ahora tiene más arena que antes. Es por ello que la prefecta del Guayas daba detalles de lo que hará en los próximos meses. Hablamos del tema dragado, que ya hay empresas interesadas en llevar a cabo esta labor, pero que todo tiene un proceso. Son más de 48 empresas las que se han inscrito en el llamamiento internacional de interés. Este banco de arena, que es un monumento a la indiferencia, se termina en pocos meses, porque iniciaremos la etapa del proceso del dragado del río Guayas. Además de un tiempo aproximado de lo que durará la ejecución del dragado. Se prevé que a partir de que sea adjudicado, es decir, la firma del contrato, tiene 90 días la empresa para poder trasladar todo lo que necesite. Y posterior a eso correrán 24 meses a 30 meses. Aseguró que tiene que retirar el sedimento alrededor del islote, pero el mismo ya no se lo puede tocar. El islote tiene ya flora y fauna, una reserva importante. Eso tiene que ser analizado. O si podríamos hacer de este islote un recurso turístico. Y con toda la arena que se retire del sitio, se tiene un plan para que se la utilice. Trasladarla a un polígono extenso y que vaya en beneficio justamente de un bien público que le pertenezca a los guayacenses. Informó Julio César Sabona. Siete de la mañana con 31 minutos. Es momento de una breve pausa, José Luis. Claro que sí, pero al volver les contamos que un vehículo se volcó la avenida Las Aguas al norte de la ciudad de Guayaquil. Afortunadamente la conductora salió ilesa. Ya volvemos con más aquí en la Noticia Primera Emisión. Muy bien, estamos de vuelta a siete y treinta y seis de la mañana. De manera inmediata salimos de estudios, mi querida Luisa. Claro que sí. Y en esta oportunidad nos vamos a enlazar en la ciudad de Quito con Sofía Vintimilla desde la Embajada de México. Adelante Sofía con tu reporte. Buenos días, el país te escucha. Luisa, José Luis, amigos, qué gusto poder saludarles desde aquí, desde el norte de la ciudad. Con importantes noticias, puesto que hay una extensa fila de espera por parte de la comunidad que quiere viajar hacia México. Estará en la Embajada esperando que las puertas se abren. Recordemos que a partir del 4 de septiembre solicitará México visa para todos los ecuatorianos. Y de allí que se abrió este denominado canal extraordinario para que se puedan tramitar de manera ágil. Según han dicho las autoridades, las visas para todos aquellos que van a viajar hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, hay un sinnúmero de inconvenientes y también un sinnúmero de malestar por parte de la comunidad. Porque piden varios requisitos, entre ellos también que se presente el ticket aéreo. Sin embargo, eso no sería una garantía, según han dicho, que puedan obtener la visa. La puerta se abre alrededor de las 9 de la mañana y se cierra a las 9 y media. Si atienden en promedio, han dicho, alrededor de 150 personas. Pero ustedes pueden ver a esta hora la cantidad de personas que hay. Y por supuesto, seguramente no todos podrán ingresar. Vamos a hablar con la comunidad porque me decían inclusive que han venido desde Guayaquil, puesto que allá no hay atención. Señora, muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo para RTS. Si usted me decía que desde ayer viaja, vino desde Guayaquil, ¿por qué allá no hay forma de que ustedes puedan tramitar la visa? No, la verdad que no. Yo ya fui a Plaza Colón incluso, porque en Guigudo del Mat me sale que en Plaza Colón hay una extensión de la embajada. Pero me dicen que hace tiempo ya no están ahí. Que cualquier trámite que venga, tengo que venir a hacer acá, a Quito. Entonces yo tuve que salir a las 6 de la tarde del día de ayer para estar aquí a las 3 de la madrugada. 3, 2 y media que llegué, tras que me perdí porque no había una dirección exacta. Vine aquí, estoy aquí en la cola hasta ahorita. Y tras eso, mire, el problema es que ahorita vamos a sacar un turno para la visa. Después tenemos que regresar otra vez con ese mismo jetreo para la visa ahora. O sea, son dos cosas. Ahorita es el turno y después hay que venir para la entrevista. Entonces uno tiene que perder tiempo en eso y en realidad es porque nos pusieron al corre-corre. Yo tengo un evento, un evento en Cancún. O sea, yo no voy ni a quedarme ni a pasear, se podría decir porque es un lugar turístico, pero voy a capacitarme. Y nos ponen a última hora esta ley de la visa que nos pusieron al corre-corre. No solo a mí, somos muchos ecuatorianos del grupo donde yo estoy porque son muchos los países. Y nos ponen aquí ahora con esas jetreos. Tuvimos que pedir cartas, tuvimos que pedir vuelos ya pagados, reservas. Y ahora que nos vengan a decir que esto aquí se necesita, no es justo. Nos ponen al corre-corre en realidad. Gracias, señor, por su testimonio muy importante. Aquí ven también que a pesar de la pandemia no se respeta tampoco el tema del distanciamiento. La comunidad está muy junta. Cada vez hay muchas más personas que llegan a este punto. Cabe también señalar que recordemos, antes de que haya este sinnúmero de disposiciones, todas las personas que tenían visa americana podían ingresar a México sin problema y sin necesidad de tramitar una visa mexicana. Sin embargo, ahora parece que las circunstancias han cambiado. Y si es que no es así, hay un poco de desconocimiento por parte de la comunidad. Nosotros, por supuesto, a las nueve de la mañana que abran las puertas de la embajada, insistiremos para tener una entrevista con las autoridades y que también nos precisen eso. A ver si es que así puede aminorar esta larga fila que vemos hasta esta hora. Señor, muy buenos días. Estamos ronditiendo en vivo para RTS. ¿Usted de qué hora llegó? Ahorita acabo de llegar, sino que ya mi mami estaba aquí haciendo cola. ¿Su mamá? Desde las cinco de la mañana. Desde las cinco de la mañana. ¿Necesita un turno porque va a viajar por, no sé, turismo? Vacación, sí. ¿Cuándo viaja? El día 14. Los requisitos, varios requisitos le solicitan. ¿Algunos difíciles de conseguir? No, hasta donde yo sé, no son difíciles. Simplemente el pasaporte, la cédula. No, no, no encuentro otros requisitos más que sean difíciles en el formulario. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, le vamos a pedir a Genro entonces que caminemos un poquito más rápido para poderles mostrar la panorámica. Como les decía, este es un pasaje aquí en el norte de la ciudad y aquí estamos en una de las arterias tan importantes del norte. Esta es la avenida 6 de diciembre y miren entonces cómo da la vuelta a la fila y ya, bueno, ya llega a varias cuadras. Y son 150 personas, efectivamente, las que se atienden. Imagínense los inconvenientes que van a tener hoy la comunidad porque seguramente no van a alcanzar a atender a todas las personas que hasta ahora esperan. Así transcurre la mañana. Nosotros, por supuesto, aquí pendientes, expectantes y cualquier información les llevaremos hasta sus hogares. Compañeros, ustedes continúan con más. Muchísimas gracias, Sofía, por tu reporte, por tu informe a propósito de largas filas para obtener la visa mexicana. Siete y cuarenta y uno de la mañana y nosotros con más información. Presten mucha atención. Un vehículo se volcó en la avenida Las Aguas al norte de la ciudad de Guayaquil. Por fortuna, la conductora del automotor resultó ilesa. Veamos. Esta abogada se dirigía a una audiencia y entró en pánico en el momento en que le fallaron los frenos de su vehículo. Aunque intentó evitar un accidente, se volcó. Se me fueron los frenos y no pude evitarlo. Y lo único que hice es meterme hacia la derecha para evitar una colisión mayor con los carros o con alguien. Y perdí pista y ya me volqué. Me volqué, pero no hay persona lesionada. Yo estaba más en shock, nervioso y bueno, daños materiales. Ocurrió en la avenida Las Aguas. Según los testigos, ahí constantemente se registran accidentes. Venía desde allá atrás mismo. Antes no se llevó el poste que está allá. No se lo llevó porque imagínense qué hubiera pasado también. Y este muro siempre todos los carros a veces se meten. O sea, está muy bajito. No se sabe si lo pueden hacer un poquito más alto porque hay mucho accidente aquí mismo. Gracias a Dios siempre utilizo el cinturón de seguridad y eso me detuvo el pecho y no me golpeé nada. Estoy esperando a la grúa de la Comisión de Tránsito para que me ayuden a llevarla a mi mecánico personal. Pero lo que pasa es que como soy abogada, justamente tenía ahorita una audiencia y eso es lo que más me preocupa ahorita. La mujer fue atendida por paramédicos que llegaron en una ambulancia y constataron que no tenía lesiones, informó Roselena Vázquez. La Armada de Colombia decomisó una tonelada y media de cocaína que estaba en una embarcación frente a las costas en la frontera con Ecuador. Tres personas fueron detenidas, dos de ellas de nacionalidad ecuatoriana. La Armada de Colombia en el Pacífico Nariñense, frontera con Esmeraldas, logró la incautación de más de 1.267 kilos de cocaína de alta escala. El alcaloide pertenecería a una de las disidencias de las FARC, grupo irregular que opera en esta zona de frontera. Tres detenidos, dos de ellos de nacionalidad ecuatoriana. En el momento en que un colombiano y dos extranjeros pretendían traficarlo a bordo de una lancha tipo Go Fast hacia países de Centroamérica. Cuando fueron visualizados por la patrulla de guardacostas, quienes se encontraban en la lancha buscaron evadir la captura, arrojando la sustancia que estaba protegida con boyas de geoposicionamiento que permite la ubicación. Sin embargo, el entrenamiento y pericia de nuestras unidades permitieron interceptar minutos después la motonave y recuperar el cargamento de estupefacientes. Información de inteligencia de la Armada de Colombia indicó que este cargamento de narcóticos pertenecía al grupo disidente de las FARC, bloque occidental Alfonso Cano, que delinque bajo el mando criminal del sujeto alias Allende. Con la incautación, la Armada de Colombia evitó el ingreso de más de 42 millones de dólares a su sistema de finanzas ilícitas. Pierden más de 42 millones de dólares, ya que se evitó el tráfico y distribución de más de 3 millones de dosis de estupefacientes en países de la región. Durante el último mes, la Armada de Colombia le ha incautado a esta organización al margen de la ley 3.6 toneladas de cocaína, dos semisumergibles y dos embarcaciones. Con imágenes de José Sedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Un millón trescientos mil adolescentes entre 12 y 15 años de edad serán vacunados contra el COVID-19 desde el 13 de septiembre a escala nacional. Las autoridades indicaron que este grupo poblacional será el próximo en ser inoculado tras la culminación del plan 900. Con la meta cada vez más cerca de alcanzar la inoculación de nueve millones de ciudadanos en 100 días, el gobierno traza nuevos objetivos para lograr la ansiada inmunización colectiva. Ahora se propone vacunar a más de un millón trescientos mil adolescentes entre los 12 y 15 años de edad. A partir del día lunes 13 de septiembre arrancaremos con la vacunación de los adolescentes de 15 años hacia abajo, igualmente de manera programada, de acuerdo a la ubicación de su domicilio cercano a cada centro de salud. Y para llevar a cabo la inoculación de los jóvenes, el Ministerio de Salud destinará 2.5 millones de dosis de la fórmula de Pfizer para garantizar la vacunación completa de este grupo poblacional. Tenemos ya confirmado la llegada de 2 millones 500 mil dosis de vacuna Pfizer para ambas dosis, más dosis adicionales de vacuna Pfizer que llegarán desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre con la iniciativa COVAX. A su vez, el Ministerio de Salud explicó que en la actualidad se han colocado 81 mil 656 primeras dosis y 28 mil 892 segundas dosis en adolescentes menores de 16 años. ¿Quiénes son estos? Son los adolescentes que tenían alguna enfermedad agravante. El viceministro de Salud, José Ruález, enfatizó que con la culminación del Plan 900, el proceso de vacunación no terminará. Ahora serán los centros de salud de la red pública los encargados de inocular a todos los desagados. Todas las personas que no han recibido su primera dosis por cualquier razón, a partir de este lunes pasado, en todos los centros de vacunación del Ministerio se ofrece la vacuna CanSino. Ruález enfatizó que no hay que bajar la guardia frente a estos avances y que para finales del año se realizarán evaluaciones para disponer nuevas medidas. Informó Mauricio Sánchez. Y este jueves, en nuestro, perdón, este viernes, en nuestro segmento reactivando la economía, visitamos tres locales cuyos propietarios, luego de la pandemia, decidieron abrir sus negocios, ofreciendo así una amplia carta gastronómica, a efectos de poder captar más clientes. Carlos Julio Grumendi visitó este sector en La Puntilla, en el Cantón San Brondón. Veamos lo que nos ha preparado. En pandemia tuvo que cerrar sus puertas y hace pocos meses atrás volvió a reabrir su negocio. En esta ocasión renovó su local y junto a sus socios decidieron ponerle un toque diferente para atraer más clientela. Nos tocó duro, abrimos en febrero del año pasado, en plena pandemia, sin saber que venía la pandemia, pero ahí, luchando, luchando, pudimos levantarnos y gracias a Dios, los clientes que vienen, pues, satisfechos salen de aquí. Fue una creación de varias personas, queremos tener algo nuevo en el Ecuador. Hablamos de la Estación Lima. Está ubicada en el sector de La Puntilla de San Brondón, provincia del Guayas. Aquí encontrará una variedad de platos que forman parte de la amplia carta gastronómica peruana. Tenemos 50 variedades de platos y lo importante es que vengan a vivir su experiencia en Estación Lima. El pulpo de la parrilla, el arroz con mariscos, el tacu-tacu de mariscos, los ceviches. Reactivándonos poco a poco por medio de las redes y las personas que vienen a comer aquí, pues, nos recomiendan, nos felicitan y la experiencia es única. Y en el mismo sector de La Puntilla, encontramos Bakker. Esta padadería, como nos cuenta su propietario, nació en pandemia. Mientras nos encontramos encerrados, él decidió apostarle a la padadería. Y el resultado de esto es una masa, ¿verdad?, que ya está tratada por las bacterias que hacen la fermentación. Y esa fermentación genera que tu organismo, cuando ya consumes el producto, pueda aprovechar todos los nutrientes que tiene. El pan que aquí se ofrece es diferente, ya que su elaboración se basa en productos especiales, que ayudan a una buena digestión. Los hay para todo gusto. Tenemos harina blanca, ¿verdad?, tenemos una integral con semillas de calabaza y girasol. Tenemos uno con aceitunas negras, tenemos uno de jalapeño con queso cheddar, ¿verdad? Tenemos uno que se llama Edith Ajoncoli. Y finalizamos nuestro recorrido visitando Juan Tonga, un negocio que nació de la idea de dos hermanos. La pandemia los paralizó, pero hoy en día buscaron una manera para salir adelante. Más que nada por eso nace Juan Tonga. Juan Tonga nace de dos hermanos, de una sociedad para llevar a la gente, a los comesales, a los clientes, que conozcan todas estas cositas que tenemos guardadas en el baúl de los recuerdos de la gastronomía. La especialidad de la casa es el verde. Juan Tonga es una fusión gastronómica de tres provincias, Guayas, Los Ríos y Manali. Su propietario y chef nos cuenta que uno de los platos que mayor salida tienen es la tucacumba. Básicamente casi todo es a base de verde o sus derivados, de llevar a la gente estos platos, estos platos nacionales como el bolón, la tonga, el tigrillo, y que la gente los saboree, los conozca y sepa cómo llegar hacia nosotros y nosotros hacia nuestros clientes. Tres locales que usted puede visitarlos en el sector de la puntilla del Cantón San Borondón, donde sus dueños tienen un solo fin, seguir apostándole a la reactivación económica. Informó Carlos Julio Gurumendi. De vuelta con más información, quiero contarles que una mujer cumplió 104 años de edad y lo hizo junto a sus seres queridos. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta más de esta tierna historia. Veamos. La encontramos bajando las escaleras de su casa de una forma sorprendente. Ella es doña María Bertanza. Tiene 104 años de edad. Es oriuda de Esmeraldas y hace 50 años llegó a Guayaquil junto a sus hijos. Aquí tuvo que ser padre y madre, trabajar duro para poder darles estudios y alimentación. Nos recibió en su hogar ubicado en el suburbio de la urbe. Aquí toma asiento y nos empieza a contar parte de su juventud. En este álbum recopida parte de su historia, momentos lindos y alegres que junto a los suyos ha vivido. Aunque yo sí lo seguía a mis padres, él mataba guanta, mataba tatabra, mataba venado. Y ya mi papi sonaba la escopeta, ya disparaba. Me decía, ¿y quién me acompaña? Yo, papito. Bonito recuerdo. Con más de un siglo de vida, esta mujer aún está lúcida. Y sobre todo nos muestra una de sus habilidades. A sus 104 años de edad, ha criado a nueve hijos. Tiene 36 nietos, 26 bisnietos y dos tataranietos. Su hija Magda es quien está bajo su cuidado. Pasa todo el día con ella. Pero sostiene que su mamita, a sus 104 años de edad, hace algunas cosas sola, sin ayuda de nadie. Este es un proceso, porque a la edad de ella, a veces se ponen un poquito difícil. Pero yo la sé sobrellevar, porque yo ya la entiendo a ella, yo le sé sus gustos, sus deseos. Ella donde la ve, a ella allí, ella se viste sola. Ella es independiente. En esta época que atravesamos la pandemia, Doña María ha tenido un control muy estricto. Al conmemorarse un año más de vida, su familia se unió y le cantó el cumpleaños feliz. Pero sobre todo dieron gracias a Dios por tenerla con vida. O sea, me siento feliz, me siento orgullosa por el privilegio que Dios me ha dado de que aún ella esté conmigo. Después de Dios, que amé mucho a su padre, porque esto es lo que Dios nos ha dado. Este, este, esto maravilloso, este, porque cuando ellos nos partan, no nos queda ya nada. Yo me siento bien, con el favor de Dios, me tiene bien alentada. Como lo tengo a mi papito Dios, rendido a mi corazón, Él me da fuerza. ¡Amén! ¡Felicidades! Informó Carlos Julio Gurubino. ¡Felicidades! Hoy viene con esta hermosa nota, estamos poniendo punto final aquí en la noticia en primera emisión y también punto final a esta semana, mi querida. Claro que sí, qué mejor hacerlo con esas imágenes. No hay mayor demisión que la madre de uno viva. Bueno, y así estamos finalizando en efecto, pero sigan en nuestra sintonía, ya viene la noticia en la comunidad junto al mejor equipo, Hugo Gavilanes y Rosa Elena Bájones. Que tengan un increíble fin de semana. Igualmente, para ti, Luis. ¡Chao!